Vamos a cocinar chicos, carne, mantequilla a derretir, especias, pimentón curry, ajo, cebolla, tomillo, pimienta blanca, clavo, sal y mezclamos. Pastilla de caldo de carne. Mirar que color más bonito tiene este sazón. Lo vamos a poner aquí y mezclar. Voy a añadir vinagre de manzana, así. Por eso añadir limón. Le voy a añadir estos candies de azúcar moreno. Así. Y mezclamos. Voy a añadirle cebolla también, así. Y lo voy a llevar al horno. Ahora voy a pelar unas patatas. Y aquí tengo verduras que las voy a trocear también. Ya tengo las patatas, las voy a meter aquí dentro para hervir. Voy a empezar a saltear la verdura. Un poquito de aceite de oliva. Mezclaramos primero rogando la cebolla morada. Y las especias que voy a usar es este de hacía. Y una pastilla de caldo vegetal. Y mezclaramos. Y mezcazamos. y aquí está el resultado de la carne las verduras hechas y las patatas en el siguiente vídeo vamos a degustar vale